En Colombia, aquí ven la sala de prensa que se ha dispuesto para que todos los periodistas puedan cubrir esta Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Desde las 9 de la mañana han habido diversas reuniones aquí en Plaza Mayor, que será el lugar principal de lo que será esta reunión de Naciones de América. Y adicionalmente en dos hoteles de la ciudad se están desarrollando diferentes autoridades, diferentes reuniones. Justamente una de ellas tendrá la participación del presidente de Colombia, Iván Duque. Se trata de la reunión del sector privado en el Hotel Intercontinental. Allí el primer mandatario colombiano estará presente dando una exposición. Adicionalmente, en paralelo, se tenía previsto que desde las 9 de la mañana, ahora Colombia, comenzara un encuentro de los jefes de delegaciones de la Organización de Estados Americanos con la sociedad civil. Esto va a iniciar en cualquier momento. Vamos a ver muy pronto ese salón a casa llena, donde se encuentran por lo menos 35 organizaciones civiles de todas las naciones que integran la Organización de Estados Americanos y que tendrán un breve derecho de palabra para exponer así las principales problemáticas de cada uno de sus países. A las 3 de la tarde también se tiene previsto lo que será la rueda de prensa inaugural de lo que será este periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Esta rueda de prensa estará a cargo del embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, Carlos Trujillo, quien dará un poco el tema de las resoluciones, los temas que se van a tratar y que en definitiva, como lo decía el secretario Luis Almagro, Venezuela será uno de los puntos determinantes para conocer entonces qué tipo de soluciones pueden proponer las naciones. No solamente resoluciones para condenar nuevamente al régimen de Nicolás Maduro, sino que adicionalmente se están proponiendo algunas acciones prácticas por parte de las naciones del mundo para atender la crisis humanitaria, el tema migratorio de los venezolanos. También a las 5 de la tarde se tiene una prevista una reunión entre el presidente de Colombia, Iván Duque, y el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. Ellos se reunirán y a las 7 en punto de la noche volverán acá a la Plaza Botero, en donde se realizará entonces la sesión inaugural. Se dice que se hablará entonces también del tema de las credenciales. Recordemos que el embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos es Gustavo Tarre Briceño, nombrado así por el presidente Juan Guaidó. Sin embargo, hay algunos procedimientos que seguir en el marco de la Asamblea y se podría entonces ratificar estas credenciales de la representación de Venezuela, que ya no más estaría integrada por los representantes del régimen de Nicolás Maduro. Un día bastante intenso. Nosotros esperamos tener también algunas entrevistas con los principales embajadores de las naciones que han estado siguiendo muy de cerca el tema venezolano. Recordemos que el tema del Tratado Internacional de Asistencia Recíproca, el llamado TIAR, ha quedado fuera de la agenda. Se necesitaba una segunda discusión en la Asamblea Nacional Venezolana, en lo que sería el Congreso Venezolano, para que así lo entiendan las demás naciones, el Parlamento. Y este ha quedado fuera y lo que nos decía Luis Almagro cuando hicimos la entrevista el día de ayer, era que se necesitaba un concierto, un acuerdo entre las naciones y que quizás era prematuro pensar que esta vía podía ser una de las soluciones para Venezuela. Muchas de ellas se centraban en que podía utilizarse para crear esa cooperación internacional, incluso en el ámbito militar, y así poder entonces lograr una intervención humanitaria o incluso una intervención militar para liberar a Venezuela de lo que es esta dictadura liderada por Nicolás Maduro. Nosotros vamos a estar muy pendientes de todo lo que ocurra acá. Hay muchos temas que están esperando los venezolanos, a ver si se sabrá algo sobre los pasaportes. Recordemos que Estados Unidos ya ha dado carta abierta para recibir a todos esos pasaportes vencidos, pero no ha ocurrido así en las demás naciones. Vamos a ver si se adopta algún tipo de resolución o si por individual algunas de las naciones se pronuncian. Y adicionalmente también conocer qué sucederá con esta migración y específicamente con el pedido de visas. Ahora los venezolanos por parte de Chile y Perú dicen que esto va a agravar aún más la situación en Colombia que ya ha recibido más de 1.3 millones de venezolanos. Muchos de los venezolanos que quizás iban a irse a estas naciones podrían permanecer acá en Colombia y esto podría entonces aumentar el número de migrantes venezolanos a esta nación. Nosotros vamos a estar muy pendientes. En pocos minutos estamos a punto de ver si inicia esta 49 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, este encuentro entre la sociedad civil y los jefes de delegación para llevarles entonces a ustedes todas estas discusiones. Sin embargo, también hay muchas noticias el día de hoy. También está una rueda de prensa que ofrecerá el preso político venezolano más antiguo, Iván Simonovic, comisario de la antigua PTJ, del CICPC, quien tiene mucho que contar luego de haber sido liberado por el gobierno de Juan Guaidó y haber huido y ahora llegar esta semana acá a Estados Unidos. Todo lo tendrá en vivo y en directo. Las palabras de Iván Simonovic, las palabras del presidente de Colombia, Iván Duque, que seguramente hablará del tema migratorio, del tema de los papeles de los venezolanos que residen en esta nación. También las declaraciones de Carlos Trujillo, embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos y todo lo que ocurra acá en la Asamblea General, como siempre, usted lo podrá ver en vivo y en directo a través de las pantallas de VPI TV. Gracias por ver el video.